Saludos desde el Ministerio de Medio Ambiente. Continuamos informándole en este fin de semana sobre las condiciones del tiempo. Para este sábado, pocas probabilidades de precipitaciones, cielos de despejados a poco nublado. Para el domingo tenemos el paso de una onda tropical que nos mantendrá con cielos de medio nublado a nublado, con probabilidades de precipitaciones aisladas en la zona centro y occidente de nuestro país, estas para finales de la tarde e inicios de la noche. Las temperaturas siempre se mantendrán bastante cálidas en ambos días, por lo tanto, manténgase muy bien hidratado. Las mínimas siempre disminuyendo durante la noche y la madrugada. Las condiciones oceanográficas son apropiadas para el turismo y la pesca, sin embargo, manténgase precavido debido a corrientes de retorno en toda la costa de El Salvador. Témenlo en cuenta, precipitaciones con mayor probabilidad para el domingo durante la tarde y la noche. El Observatorio informa.